Hola, soy Juan y hoy quiero explicarte las 7 razones por las que escogí CONAPE para financiar mis estudios. Al principio, pedir un préstamo me daba mucho miedo, pero después de investigar bastante, me decidí por CONAPE y se me quitó. Realmente es la única institución del país especializada en préstamos para educación. Eso me dio muchísima confianza, porque tienen más de 43 años financiando y ayudando a estudiantes a cumplir sus metas profesionales. Ofrecen la tasa de interés más baja. Esto es un poco técnico, pero en pocas palabras significa que CONAPE cobra menos intereses por la plata que solicité para estudiar. Así, la cuota que me tocará pagar es mucho menor que en cualquier banco, financiera o cooperativa. Pero ojo con la 3. Me financiaron la carrera completa. En mi caso estoy sacando un técnico, pero también te dan la opción de financiar un diplomado, un bachillerato, una licenciatura o una maestría. Incluso, si querés un doctorado, también puedes sacarlo. Además, no es solo para estudiar en Costa Rica, también puedes estudiar en una U de otro país o incluso sacar un posgrado en línea. Te financian el equipo necesario para tu carrera, como una compu, una tablet o cualquier accesorio que ocupes para estudiar. Y no solo eso. Puedes incluir gastos relacionados con el estudio, como copias, libros, comidas, pasajes de bus. Yo tengo un compa que viene de lejos y me contó que hasta metió el hospedaje en el préstamo. Durante el tiempo que estoy estudiando, no me tengo que preocupar por pagar mi préstamo, ya que puedo esperarme a terminar mis estudios para pagar la primera cuota. Esto me quitó un peso encima. Y me lleva a la razón número 7. El plazo para pagar. Tengo hasta 14 años para cancelar mi préstamo. Esto me beneficia porque a mayor tiempo, la cuota mensual a pagar es menor, lo que me da la oportunidad de continuar con otras metas personales cuando termine mis estudios. Además, no hay ningún tipo de penalidad ni multa si cancelas tu préstamo antes de tiempo. Si estás pensando en estudiar, la verdad es que CONAPE ofrece las mejores condiciones. A mí me dio muchísima seguridad y estoy cumpliendo mi sueño de convertirme en profesional. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!